Intro Hola, hola mis amiguitos de Youtube Bienvenidos a mi nuevo video tutorial El día de hoy les voy a enseñar de como se hace un videito para TikTok De una manera muy fácil y bien explicado Antes de continuar con el video Les quiero mandar un saludo muy especial A las personitas que comentaron en el video anterior Un saludo muy especial para NickSarSong Un saludo muy especial para Alex Kala Un saludo muy especial para ZeAndy Un saludo muy especial para Chueco Un saludo muy especial para TNT Danger Muchas gracias por haber comentado en el video anterior Si tu quieres que te mande un saludito Solo tienes que comentar aquí abajito crack Y también chicos, tengo un canal secundario Que estoy como Kendro Shark Pero bueno, mientras estaba mandando saludo Pues en el fondo se veía algunos clips Son clips que vamos a utilizar para este video Ok, pues bueno, solo era eso Dicho todo eso, nos vamos rápidamente a CapCut Aquí agregamos una imagen negra Una imagen oscura Simplemente lo agregamos Y a continuación vamos a ponerlo de unos 10 segundos Y luego de eso nos vamos al apartado de formato Y en formato agregamos 916 Luego de eso, superposición Aquí vamos a agregar el primer clip Ok, aquí lo tengo grabado en vertical Si tu no sabes como grabar esto Pues en la descripción les voy a dejar como grabar en modo vertical Y ahí te enseño paso a paso Ok, lo primero que tienes que hacer es Agregar el primer clip en vertical Ok, ahora Luego de eso vamos a agregar el segundo clip También grabado en vertical Pero esto ya tiene un cuello de tortuga Negra, ¿no? Así que, bueno Una vez que tengamos esto así Lo acomodamos de esta manera Lo bajamos la opacidad ahí Luego de esto Pues lo que vamos a hacer Después de bajar la opacidad Vamos a tratar de acomodar El tamaño del personaje El de fondo siempre tiene que ser más pequeño Y el que está El que tiene la chompita negra Pues va a tener ¿Cómo decir esto? Un poquito más grande tiene que ser, ¿no? Pero ahora Vamos a hacer lo siguiente, crack Como puedes ver Que el clip número 2 Está tapando al fondo, ¿no? Nos vamos aquí al apartado de máscara Y con esta opción de la máscara De dividir Pues vamos a hacer esto ¿Cómo decir esto? Vamos a tratar de disimular de esta manera, ¿ok? A primera vista eso se ve malísimo Tú vas a decir No, esto no va a quedar así Vamos a mejorarlo así Mira, checa esto El que tiene chompa blanca Vamos a duplicarlo, ¿ok? Copiamos Luego lo arrastramos hasta aquí Sería el tercer clip Como puedes ver Ahora esto Vamos a tratar de que coincida con todo Y aquí vamos a ir Donde dice Eliminar el fondo Hacemos clic en ese espacio Esperamos unos segunditos Hasta que logre eliminarse el fondo Y pues bueno Ya se logró eliminar Ahora vamos a hacer lo mismo Pero con el que trae chompita negra Yo le digo chompa Al cuello de tortuga, ¿ok? Bueno, yo lo llamo así Sé que se llama Bueno, cuello de tortuga Pero yo le voy a decir chompa ¿Ok? Así de simple Luego de esto Vamos a hacer lo mismo Vamos a borrar el fondo Esperamos unos segunditos Hasta que se borre el fondo Y aquí viene lo bonito Mira, tú puedes ver Que todo el alrededor del personaje Se ha recortado muy bien Por eso es muy importante Que grabes en modo vertical Con esta opción de capas Puedes manejar al personaje O al clip Puedes ponerlo en la capa Que tú quieras, ¿no? Por ejemplo Con esta opción Puedes subir y bajar O meterlo más adentro O sacarlo Pues ya eso depende de ti Pero Así lo vamos a dejar nosotros No lo vamos a manejar ya de acá Simplemente después de esto Nos vamos a ir a la esquinita Donde está la flechita Y exportamos Una vez que hayas exportado el video Aquí creamos nuevo proyecto Luego de esto Agregamos el clip Que acabamos de grabar Y a continuación Lo que vamos a hacer Es añadir el audio El audio lo vas a descargar Desde mi perfil de TikTok O sea, descargas el video Luego vamos aquí Donde dice añadir Luego extraído Seleccionas el video Que has descargado Desde mi perfil de TikTok Y aquí simplemente Importamos el video Y así añadimos el sonido Ok Luego de esto Es muy importante Hacer clic en el clip número 1 Y crear el rombito Y luego de todo esto Que hayas hecho Escuchemos Vamos a tener que escuchar Te hice Te hice esperar Te hice esperar Dice por aquí más o menos Pero Aquí vamos a hacerle Un pequeño zoom Así más o menos Así ligero Luego escuchemos A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Una vez que hemos hecho esto Vamos a escuchar un poquito Por aquí más o menos Empieza A ver Sí Aquí dice Te hice esperar Entonces vamos a hacerle zoom A este apartado Justo aquí Ahí está Muy bien Ahora Bueno Después dice Te estaba esperando Bueno Hasta aquí más o menos A ver Muy bien Perfecto Perfecto Ya está Ahora Ahora Vamos a hacer Bueno Un poquito más El zoom al costadito ¿Y qué pasa? Tú dirás ¿Pero por qué estamos moviendo Hacia la imagen? ¿Para qué? No tiene sentido Crack Esto es para esto Mira Pongamos el play Te hice esperar Estaba esperando Viste Es para eso ¿No? Pero bueno Una vez que hayas hecho todo esto Vamos a añadir El siguiente clip Que sería este de acá Solo es una animación de CR7 Es muy sencillo de grabar No tendrías que complicarte con esto Es que de verdad Solo tienes que grabar la animación Simplemente recortar hasta aquí Más o menos Recortemos hasta aquí Ya está Ahora Vamos a escuchar de nuevo el audio chicos Escuchemos el audio Lo que trato de hacer con esto Es que justo cuando mira su mano Quiero que coincida con la música Como que este momento Viste Más o menos está quedando muy bien Pero podemos recorrer esto un poquito así Ahora Vale, vale Aquí ya vamos a agregar otro audio No, mejor dicho Otro clip Y todo eso ¿Ok? Pero hasta aquí quedó Perfecto Ahora vamos a añadir Este clip Que tú tendrías que grabarlo también Este clip Si nos usa algún clip Que se enoje Algún emote que tengas Que se enoje Pues aquí lo puedes poner No pasa nada ¿Ok? Luego de esto Pues vamos a hacer lo siguiente Simplemente aquí Vamos a hacerle zoom Más o menos de esta manera Ahí está Muy bien A ver Escuchemos ¿Qué onda? Muy bien Está quedando ya súper Ok, ok, ok Luego de acá Simplemente recortamos Justo por acasito A ver Bueno Aquí más o menos recortamos Por aquí más o menos Listo Luego de esto Añadimos este clip Nuevamente Este clip Simplemente también Tienes que Pues grabarlo así Esto ya tiene una chompita Negra Pues simplemente Lo recortamos La parte que no te gusta Y aquí vamos a escuchar De nuevo el audio Muy bien Así está quedando Muy bien Vamos a hacer Un recorte por acá Ahí vamos a hacer Lo recorte A ver Bueno Por acá está empezando A gritar Pero ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ponerle Un cámara lenta Ok Un cámara lenta Más o menos ahí A ver ¿Cómo se ve? Bueno Ahí más o menos Está quedando Muy bien Creo yo Pero bueno Ya una vez Que hayas hecho esto Simplemente seleccionamos Donde dice Mayor fluidez Vas a poner Mejor calidad Y ya está De verdad Muy mal estoy hablando Lo siento A continuación Vamos a añadir También otro clip Es que aquí Vamos a agregar Clip tras clip Vamos a agregar Este clip ¿Qué hace el personaje? El jame 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 Pero bueno Aquí vamos a hacer Un recorte Justo cuando empieza Estirar sus manitos Pues ahí Esto lo vamos a hacer Zoom Simplemente lo voy a hacer De esta manera A ver Escuchemos No sé si escuchas Es como que está cargando Energía ¿Viste? ¿Viste? Escuchas Tiene que coincidir Con el jame 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 Ahí está Muy bien Simplemente recortamos Esto de esta manera Ahora añadimos Otro clip Pero el clip Pues con la chompita blanca Ya simplemente Con la chompita blanca Vamos a recortarlo Justo cuando está Estirando su manita También Y luego aquí Vamos a hacer Algo chicos Pongan atención Una vez que encajes eso Vas a irte aquí abajito En las opciones De editar Aquí abajo Aquí abajo Vamos a Eliminar esto Luego seleccionamos Nos vamos donde dice Editar Luego donde dice Reflejar Y así el clip De fondo Se va a voltear O sea va a reflejarse Mejor dicho Es que de verdad Como estoy hablando Pero bueno Una vez que logres esto A continuación Vamos a añadir también Otro clip Pero tiene cositas Mira, mira, mira Vamos a Primerito vamos a ponerlo Esto en cámara lenta Más o menos por ahí A ver Más o menos por ahí Creo que está bien Creo que está bien ahí Más o menos A ver Esto lo ponemos siempre Cámara fluida O cámara mejor calidad Y esperamos eso ¿No? Ya está Ahora sí Vamos a añadir un clip Ok Atención Nos vamos a ir Aquí al clip Donde es el clip De CR7 Y tú dirás Pero para qué Estás agregando esto Mira, tú puedes ver aquí Un espacio vacío ¿Cierto? Nos vamos aquí abajo Donde dice congelar Congelamos esa parte Esto ya es una imagen Ya no es un video Este Esto, esto Si es un video Este de acá Lo que estoy seleccionando ahorita Ya no es un video Es un clip Es una foto Solo en la parte final Vamos a agregar Este, este Esta fotito Que tienes que capturar Cuando el CR7 Se va de su lugar ¿Ok? Bueno Una vez que hayas logrado esto Vamos a añadir Nuevamente Estos dos clips Pero aquí Me voy a tardar Un poquito más En explicar Porque me gustaría Que sepan O sepen ¿Sepen? No existe esa palabra Bueno, sepan O aprendan Cómo se hace esto Esto es un mundo Muy bonito Porque con esto Puedes hacer muchos edits Muy facheritos Así que pon mucha atención Que tú Pues con tu creatividad Podrías lograr hacer Algo estupendo Como, no No como del mío Que solo lo uso Como ejemplo Pero yo sé Que tú puedes hacerlo Mejor que yo ¿Ok? Mira Agregamos esto Nos vamos al apartado De máscaras Y aquí hay un apartado De máscaras En modo círculo ¿Ok? Acá hay dos estrellitas Dos flechitas Cada flechita Puede modificar Al círculo De la manera Que tú quieras Pero ahora Si con tus dos deditos Haces inclinar Esto de esta manera Pues en modo diagonal Puedes hacerlo Volver así Ahora Con esa flechita Doble Como que hay abajito Con eso puedes difuminar El alrededor De todo eso Como puedes ver No es un recorte fijo Sino tiene un ¿Cómo se llama esto? Opacidad Así como que se nota Muy bonito eso ¿No? Ahora Después Simplemente acomodas Esto así Perfecto Lo acomodas Todo esto Ya estaría Ahora vamos a agregar Otro clip Pero el clip Que tiene la chompita Bueno La chompita blanca ¿No? Pero Aquí vamos a hacer lo mismo Detectamos justo 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 Cuando queremos Que aparezca el clip Entonces Aquí simplemente Vamos Vamos a ir de nuevo Donde dice Reflejar Bueno Editar y reflejar Vamos a hacer que refleje Luego vamos a ir a la máscara Luego vamos a hacer lo mismo Que hemos hecho En el primer clip Hace ratito Justo ahorita Y vamos a acomodar Esto El círculo Acomodemos Ahora para que tenga difuminación Con esa flechita de abajo Justo del Este 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 Vas a poder ¿Cómo se llama? Difuminar el alrededor ¿Vale? Ahora hacemos Grande el clip De esta manera Y ya está Estaríamos combinando Dos clips En uno De la manera más bonita posible Y esto es con CapCut ¿Ok? Bueno Con las otras aplicaciones Se podrá hacer No sé Pero Esto es lo que tiene CapCut Es que es muy fácil De hacer cositas Solo que Hay que tener mucha creatividad Con CapCut Puedes lograr hacer Muchas cosas muy buenas Y tener Cientos de seguidores Yo te digo eso Bueno Solo Explora Ahora Para tener creatividad ¿De dónde vas a sacar eso? También se puede practicar Tú practica Practica Intenta hacer cositas Yo te estoy enseñando Estas herramientas Por aquí Que van más o menos Cómo se usa Tú Aquí tratas ya De fusionar dos cosas Sabes Tú ya tienes que inventarte cositas Ya luego La creatividad tuya Se va a encender Se va a encender Y pues mira Bueno Se puede hacer estas cositas Esto pues bueno Ya es un extra De decirte Mientras aquí voy explicando Sobre estas cositas también ¿No? Pero bueno También Recuerden Darme un like Ahí abajito Comentar Compartir Siempre estar activo aquí De verdad Me ayuda mucho Con este tipo de cositas Y yo también siempre Les estaré trayendo Videos así Donde puedan aprender Algo siquiera Yo sé que hay muchas partes Que ya saben Pero quiero que también sepan Cómo se hace todo esto Ahora Justo ahorita ¿Qué es lo que hice? Pues bueno No hace falta explicar Lo único que hice es Recortar la parte Donde yo quiero que haga El jamejamejá Luego Ponerlo Cámara lenta En modo fluido Y aquí También voy a hacer lo mismo Mira, mira Esto ya está Mira hasta acá ¿No? ¿Viste? Como esto ya se Se coincidió hasta ahí Pues ahora Simplemente Vamos a seleccionar esto Vamos a ponerlo Cámara lenta también En dos Y aquí Mejor calidad Hacemos clic Y ya está Ahora Pues esto ya está En cámara lenta Esta parte Porque si no Para que no se desaparezca rápido Pues ponemos cámara lenta ¿No? Y ya está Luego de esto Simplemente agregamos Un coloring Aquí simplemente ponemos Digamos una saturación De 30 Un contraste Un poquito Bueno, bueno Contraste Hasta ahí nada más Es saturación Bueno Muchas cositas Que tú ya puedes poner acá De la manera que a ti Más o menos Te esté gustando ¿Ok? Pero aquí En HSL Podemos seleccionar el azul Y con esto cambiar Lo que es el azul De fondo morado No sé Pero lo que vamos a hacer Es poner más intenso el azul Y aquí un poquito más De oscuridad ¿No? Pero bueno Tú puedes tener Un coloring también Sí Puedes crear un coloring nuevo Bueno En Alimotion O con alguna otra aplicación Puedes ponerlo Pero en mi caso Solo voy a usar esto de acá Y listo Y listo Ya está Y pues bueno Simplemente esto Lo tienes que expandir Hasta la parte final Del video Y aquí también Puedes agregar Algunos efectos O lo que sea Cosas que tú Ya le pongas extra ¿Ok? Pero yo lo voy a dejar Así Nada más Simple Sencillo Para no Saturar más Su aprendizaje ¿Ok? Pero bueno Una vez que termines esto Simplemente lo exportamos Y espero que les haya gustado Y servido el video Y si es así Házmelo saber Con un like Allá abajito Y no te olvides De que el resultado Está en La descripción No En los comentarios Chicos Así que Hasta la próxima Chao Chao Y Y Y ¡Gracias!